Un número mixto es un número que está formado por un número entero y una fracción. Por ejemplo, si yo te pongo este número, esto es una fracción. ¿Qué fracción es? Cada pizza se reparte en cuatro partes y me como seis partes. Pero también se puede escribir como un número mixto. ¿Cuál es el número mixto? Las pizzas enteras que hay, una pizza, y luego, a continuación, se pone la fracción que queda, que son dos cuartos. ¿Vale? Esto es equivalente a esto. ¿Vale? Bien. Entonces, los dos superfobres partieron cuatro kilómetros que hay y un trozo, y uno entero. ¿Ahora te has enterado? Pero es que yo te he puesto a celo del libro para que te enteres del libro. No, Gonzalo, no. No te has enterado y he hecho todos los ejercicios mal. ¿Vale? No pasa nada. Si yo no te hubiera preguntado, si yo no te hubiera dicho, Gonzalo, te estás enterando, tú, sí, 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 lo estás haciendo bien, sí, 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 no, mentira. No te has enterado y no lo estás haciendo bien. Y de ahí yo deduzco que tú lees las cosas sin enterarte de lo que estás leyendo, y que además que te da igual. No te enteras, lo haces mal y te da igual. Y eso no puede ser. Porque para hacer las cosas mal siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Esto es. He dividido cada tableta de chocolate en cinco partes. Y he cogido trece. O dos chocolates enteros y tres quintos de otro chocolate. ¿Vale? ¿Cómo pasar? De un número mixto, no, de una fracción al número mixto. Es muy fácil. Seis partido cuatro. Hacen la división. Seis entre cuatro cabe a uno. Y sobran dos. ¿Lo veo o no? Pues esto es una pizza entera y dos trozos que te sobran. ¿Vale? Las divido en cuatro. Trece quintos. Son dos pizzas enteras y te sobran tres trozos. Dos pizzas enteras y te sobran tres trozos. ¿Vale? ¿Vale? Y luego la otra cosa que puedes hacer es pasar de número mixto a fracción. Por ejemplo, uno, dos cuartos sería cuatro por uno este se multiplica y lo que te dé se suma. No, Gonzalo, no me digas ya porque no es ya. Cuatro por una más dos espérate, señorita. Vamos a hablar tú y yo de tu manera de hacer las cosas. Tan guay. Sí, tú, 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 tú. Tú. Esto es cinco por dos más tres ¿Cuánto es? Cinco por dos cinco por dos más tres y ahora tienes que empezar a hacer el ejercicio otra vez. Te lo voy a repetir que yo estoy aquí para explicarte pero si tú me dices que estás enterando no te lo puedo explicar porque tú yo creo en ti te estoy hablando yo confío en ti si confío en ti pero tú me mientes pues no podemos trabajar ¿Cuál? Y ya está.